Voy a tratar de ser sintético. En realidad no sabía con qué iba a empezar esta nueva, digamos, este nuevo comienzo, este reencuentro, y en estos días surgió esto de lo percibido y lo no percibido, por eso pongo algunas reflexiones a vuelo de pájaro, como para que la compartamos entre todos, y después la charlemos. Esta diferencia que tiene lo percibido y lo no percibido, que tiene que ver con una función primaria de la mente que es la percepción, es mucho más importante, mucho más voluminoso lo no percibido que lo percibido, y lo percibido tiene relación con los cinco sentidos, o sea, con la información sensorial que nos llega a través de la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto, y cómo nos relaciona todo eso con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea, y los dos nuevos sentidos, la propia excepción, es esa capacidad que tiene de procesar la información, el cuerpo y el cerebro en conjunto de cómo están los músculos, los huesos, las articulaciones, la postura, los movimientos, ¿no? Todo lo que yo llamo somático, en realidad todo es somato de cuerpo, pero lo que es más locomotor o osteoartículo muscular, y después la interocepción, que es todo lo que tiene que ver con las sensaciones viscerales, la información que llega de todas las vísceras al sistema nervioso, ¿no? Desde las vísceras, no sé, de la pelvis, la vejiga, o los ovarios, o el útero, o también el vaso, el estómago, el intestino, el colon, y todas las interacciones, y todo lo que es el eje intestino-cerebro, que es impresionante, y que esa información de la interocepción viaja principalmente a través del nervio vago, y toda esa información, que es no consciente, llega a través de la percepción, y distribuyéndose a través del tálamo, y todo lo que habíamos hablado en algunos momentos, a procesarse, y al procesarse tomamos conciencia de parte de esa información, posiblemente de la que es necesaria para ese momento, pero hay una parte que también se procesa, y va a la no conciencia, yo le puse, no sé, didácticamente subconciencia, no estamos hablando ni desde el punto de vista psicoanalítico, ni podría yo, porque no tengo nada que ver, sino simplemente llamarlo de alguna manera, esa no conciencia, todo lo que está por debajo de la conciencia, o lo que está por debajo del umbral de la conciencia, que también se guarda, se guarda como información, y la porción se convierte en consciente, se convierte a través de un proceso que ni más ni menos es el darse cuenta, porque no todo lo percibido, no todo lo percibido, pasa a ser absolutamente consciente, o sea, ¿qué quiero decir? que tomar conciencia es darse cuenta, pero percibir no es darse cuenta, yo puedo estar, no sé, manejando un auto, y percibir los peatones que pasan, el auto que pasa por el otro, por el otro, este, mano, la moto que me, que me cruza, o que me pasa, pero no quiere decir que estoy permanentemente haciendo el foco en cada cosa, no, puedo percibir, entra esa información, me ayuda al manejo, pero está en un segundo plan, entonces, percibir no siempre es darse cuenta, darse cuenta es brindarme relevancia a la información, cuando yo le brindo relevancia en mi mente, a la información, eso es darse cuenta, o sea, es poner esa información en el primer plano de la conciencia, y observarla, en detalle, como la chica que está en la foto, que está mirando por ese mirador, que seguramente todos en algún momento habremos ido a algún lugar que había estos miradores, en donde uno puede ver de cerca el paisaje, los detalles, etcétera, ¿no? Sería enfocarse en algo, es tal cual lo describe por ahí Daniel Goleman en su libro Focus, ¿no? Enfocarse, enfocarse en, me enfoco en tal objeto de la realidad, me enfoco en tal percepción que tengo interna, me enfoco en tal sensación, en una vivencia, en una emoción, y enfocarse es llevar la atención, poner la atención en el primer plano, por lo cual, enfocarse es brindar atención plena al objeto de mi atención, y eso es tomar conciencia, ¿no? Cuando yo me enfoco, brindo atención plena a un objeto y lo observo en detalle, sin juzgarlo, sin etiquetarlo, empiezo a darme cuenta, empiezo a tomar la real dimensión de ese objeto, de esa situación, de mí mismo, si es de mí mismo es autoconciencia, y eso lo vamos a hablar la semana que viene, y si no es conciencia externa, digamos, conciencia de lo que me rodea, de lo que yo no estoy enfocando, y eso me hacía pensar un poco qué pasa con el estrés, cómo estamos hoy por hoy, el estrés y el estrés percibido, la primera pregunta que me hacía era esto, ¿no? Como preguntas que me fui haciendo, una de las cosas importantes es cómo percibo yo el estrés y si percibo que tengo estrés, son dos cosas diferentes, primero, percibir que estoy estresado, porque muchas veces uno está en esa cotidianeidad, en ese digamos camino permanente donde uno trabaja, va bien, me vengo a mi casa, hago esto, me voy a lo de mi familiar, a mi amigo, a mi novia, a mi novio, a mi marido, lo que fuere y reacciono por ahí en forma irritable o por momentos siento angustia o cinemateria, empiezo a sentir un poco de tristeza o ansiedad, las sensaciones o emociones o estados anímicos que sean y claramente hay muchas veces que uno no lo percibe, uno no se detiene a decir estoy percibiendo que estoy estresado, estoy percibiendo que no estoy bien, ¿no? Y esto del estrés percibido se ha estudiado, hay una escala, la escala del estrés percibido que habitualmente la usamos como una escala más y que justamente después les voy a comentar lo que vamos a hacer justamente en relación a esas escalas este año e incluso hay muchos profesionales de la psicología y la neurociencia que hablan de cómo se percibe el estrés. Un estudio muy interesante que ahora la verdad que no recuerdo en ese público mostró el seguimiento durante varios años de un grupo de personas, algunas de ellas sentían el estrés como algo agobiante, negativo, no superador, o sea, no lo puedo superar, y el otro grupo tenía una vivencia y un entrenamiento en el tema del estrés diferente, consideraba el estrés como una nueva oportunidad, oportunidad de cambio, oportunidad de toma de conciencia, oportunidad de, o un desafío para desarrollarse, y en el seguimiento en años el grupo que percibía el estrés en forma más negativa se enfermó mucho más y en forma significativa que los que no. Esto es un trabajo que lo voy a buscar, yo lo tengo, lo relata la doctora Kelly McGonigal, que seguramente si la buscan van a encontrar algunos vídeos en donde ella habla del lado bueno del estrés, incluso de upside of stress, es el nombre de su libro que también está traducido al cartellano. Entonces es muy importante que yo perciba cómo estoy, ¿no es cierto? E incluso me empecé a preguntar ¿piloto automático percibido? ¿Percibo que soy un piloto automático? Ya no digo que tomo la superconciencia que estoy un piloto automático, no, percibo, la primer escalón es perseguirlo. Si yo percibo y me doy cuenta que estoy en piloto automático en determinado momento ya subí un escalón, ya estoy en un escalón diferente. Entonces esto también ocurre, estamos tan embebidos en la rutina diaria que no nos damos cuenta, no percibimos cuando estamos en piloto automático y esto es importante también tenerlo en cuenta, poder de repente ¡tac! y estoy un piloto automático estoy haciendo esto y estoy pensando en otra cosa me voy a reenfocar a ver tomo un par de respiraciones y me reenfoco en lo que estoy haciendo. Esto también es importante y esto es práctica informal y por supuesto también entender también percibir cuando tengo sensaciones emociones percibir mis estados anímicos ¿cuántas veces por ahí nos levantamos y por supuesto no estamos igual? Hay veces que levantarnos de la cama nos cuesta más hay veces que saltamos como si fuera un resort un trampolín y otras veces es con una carga pesada que poder desprenderse de la cama es difícil es muy importante también tomar conciencia de todo esto de los estados anímicos que son estados de digamos de la tiña del ánimo que duran más tiempo actualmente pueden durar días a lo que son las sensaciones que son poco poco claras pero siento algo en la boca el estómago la garganta o no sé en la panza en el pecho o las emociones cuando le puedo colocar un nombre estoy triste estoy angustiado estoy alegre estoy ansioso entonces la toma de conciencia la percepción de las sensaciones emociones y estados anímicos también por supuesto es fundamental pero guarda porque también hay otra cosa que tenemos que tomar conciencia o sea que percibir cómo gestionamos las emociones la gestión emocional percibida otro tema que va a tomar mucha relevancia este año en el programa calma ya lo tomó el año pasado este año va a seguir calando fuerte hay un espacio dentro del curso de posgrado de este año para charlar esto tengo que empezar a entender cómo me manejo a ver para cada vez que me pasa algo enfurezco peleo grito me acobardo me aíslo me quedo frisado qué me pasa cuando algo me disgusta no me gusta qué me pasa cuando algo me gusta cómo reacciono me conozco bien en eso no entonces mi gestión emocional percibir mi gestión emocional gestión emocional percibida y como muestra el dibujo que me pareció bastante adecuado dentro de la cabecita varias caritas diferentes no es cierto percibir que puedo reaccionar de diferente forma también percibí cómo es mi conexión social por eso puse la foto de las nenas porque yo digo puta madre perdón la expresión qué plasticidad tienen los chicos en la conexión social qué espectaculares que son la otra vez justo me cruzaba enfrente que está mi hijada la mayor y su hijo ya tiene siete años entonces como si nada lo saludo y hablo con él y digo cuando estaba charlando con él le estaba preguntando cómo le ha ido en el colegio qué estaba haciendo me contó que está jugando fútbol que juega de arquero a veces con una facilidad con una sociabilidad con una naturalidad con una autenticidad que sólo los niños pueden tener cómo lo perdimos todo eso qué horrible qué horrible que hayamos perdido eso que ya no seamos tan auténticos pero bueno estamos a tiempo estamos a tiempo hasta el último día que estamos en esta tierra y la conexión social percibir cómo yo me conecto socialmente y si soy más bien antisocial o soy más prosocial si me aíslo o no me aíslo en qué momentos cómo me relaciono con los demás cómo entiendo a los demás y ahí sería percibir para aislar más fino cómo es mi inteligencia social esa parte de la inteligencia emocional que es cómo percibo las emociones y las conductas de nosotros y cómo me manejo con eso entonces la conexión social percibida ojalá pudiéramos volver a esa etapa pero con el cuerpo y todos los conocimientos que tenemos hoy como estas dos criaturas que están riéndose mientras se enganchan con los aros y también la comunicación percibida una de las cosas más asombrosas creo yo que tenemos en la vida es charlar con los chicos con los niños también cuando uno entra en confianza y trata de hablar digamos así de entender el mismo idioma que los adolescentes ¿no? el poder percibir cómo nos comunicamos y a la vez también percibir no sólo nuestros patrones de comunicación sino cómo cómo recibimos la comunicación del otro porque es unida y vuelta entonces esto también tiene profunda importancia la comunicación percibida esto es algo que complementa todo ¿no? la comunicación y el lenguaje percibido cómo me comunico cómo hago cómo me expreso cómo entiendo al otro esto de los valores ya sabemos que en calma le damos mucha importancia y percibir cuáles son mis valores humanos no quise ponerlo más complicado pero también lo voy a decir hay que percibir cuáles son mis necesidades básicas insatisfechas porque eso es un poco parte de los determinantes de mis carencias emocionales y me va a ayudar a poder comprenderme mejor y a gestionar mejor la inteligencia emocional y social pero sí dejando el tema de las necesidades propias percibidas necesidades insatisfechas percibidas también están los valores percibidos ¿estoy siguiendo en mi vida de acuerdo a los valores que siento que tengo? ¿o estoy viviendo una vida diferente? porque ¿cuántos de nosotros cuántos de nosotros por lo menos parte de nuestra vida hemos vivido la vida según los demás la vida según los otros apropiándonos ese modelo como propio cuántos en el camino en el tránsito de la vida hemos descubierto que habíamos vivido por los otros bajo lo que nos habían dicho los otros pero no habíamos experimentado saliendo de nuestra zona de confort digamos así atrevernos a encontrar otras cosas entonces la pregunta también vale acá ¿cómo percibo mis valores propios? ¿estoy alineado con mis valores? ¿estoy alineado con mis propósitos? uno dos propósitos ¿qué propósitos tengo en la vida? pero eso surge bien desde adentro no es decir mira mi propósito es comprarme un yate y hacer un viaje por el Caribe está bueno bárbaro si lo podés hacer hacelo porque eso te va posiblemente enriquecer en vivencias pero también te podés enriquecer en el fondo de tu casa cuidando tus plantas viendo como no sé tu gato tu perro te acompañan etcétera con cosas mucho más simples entonces el propósito en la vida es algo digamos importante y trasciende una carrera trasciende un trabajo un oficio trasciende por supuesto el ego es algo mucho más grande que tiene que ver con la propia esencia humana ¿no? pero el propósito es ayudar por ejemplo ¿no? ayudar ayudar ¿ayudar a qué? ayudar a la toma de conciencia ayudar al otro a que pueda salir adelante y de esa manera también me enriquece a mí también me deja a mí un feedback educar al otro no sé es tanto lo que puede ser propósitos así relacionados con lo humano que creo que sería extendernos mucho y que cada uno de nosotros tiene los suyos entonces no sólo las necesidades insatisfechas percibidas los valores humanos nucleares percibidos los propósitos percibidos y si no los he percibido hasta ahora bueno me pongo a percibirlos por ejemplo y cómo cómo lo hago cuál es el camino primero y siempre la piedra angular no todo no sólo de este programa sino de de todo que es la toma de conciencia parte de la autoconciencia de la autoconciencia vamos a hablar la semana que viene un poquito más profundamente y cómo tomo conciencia a través de la atención plena a través de el enfocarse en si yo logro parte de mi día todos los días de hoy en adelante en mi vida enfocarme en tengo un montón de tiempo ya que voy a ganar tengo una riqueza que voy a explotar y me va a ayudar el no etiquetar el no juzgar el tomar las cosas con aceptación como dice Tarabrach aceptación radical la no resistencia el poder como decíamos antes y creo que lo había nombrado Marisel soltar el no tener el control es difícil hay momentos en donde ah cerramos de todo para tener el control para tener certidumbre pero está bien estudiado que los momentos de incertidumbre son momentos de crecimiento y hacerlo otra vez de dos digamos un elemento fundamental que es el amor incondicional que ustedes conocen muy bien ese amor que no tiene condicionamientos no lo hago porque o porque lo otro no lo hago porque quiero hacerlo porque quiero verte bien porque quiero que estés bien porque quiero que los dos crezcamos porque está esa humanidad compartida que nos une para el bien común y siempre en forma compasiva y acá puse radical para seguir la línea de Tarabrach compasión incondicional o como se la quiera llamar es una rama más dentro del amor incondicional como ya hemos visto cuando hablamos del universo metal entonces me parece que cuando estaba reflexionando de todo esto todas estas cosas de alguna manera lo que sentía es que nosotros como seres humanos estamos en el camino de la búsqueda permanente del desarrollo del amor incondicional y radical cuando hablo de incondicional es sin condiciones y cuando hablo radical es completo no me guardo nada ¿no? y el autoconocimiento como para ser cada vez más auténticos ser cada vez más nosotros mismos y de esa manera poder transitar lo que nos quede de vida por el camino que sintamos más correcto eso es lo que creo que es la conclusión más importante y la semana que viene vamos a hablar de esto que es la piedra angular que es la autoconciencia y la 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 la